Las glorias vinotintos llegaron a Maracaibo para realizar una clínica deportiva junto a los niños de la escuela Funda One. Bueno, el logro es porque ellos tienen una actitud frente a la vida de ser muy humanos. Ellos tienen varias oportunidades, ellos han ido a varios sitios donde ellos plantean solamente dejar con un equipo máster y al mismo tiempo les permite a ellos hacer una clínica con los muchachos. Ya es la octava o séptima ciudad y creo que es un logro, pero el logro es por la relación humana que ha habido, que siempre son vinotintos cercanos a la gente. El siguiente paso es que ellos van a fundar la Fundación Gloria Vinotinto para integrar todos los que son de vinotinto y así eso les permitan a ellos realizar esta actividad y otras actividades parecidas a eso. Bueno, yo la anécdota es que yo a veces juego con ellos y yo no soy vinotinto. Y cuando he jugado con ellos en Ureña, por ejemplo, ellos me tratan como si fuera un jugador más, tal vez porque las relaciones personales son muy buenas y realmente los que organizamos esto somos el equipo de los vinotintos, la parte de la logística. El gran y leyenda de nuestro fútbol venezolano, Luis Mendoza, junto a William Pacheco, Filippo Fabiani, Fito Iriart y más de jugadores vinotintos de antaños, fueron las figuras de la noche. Y bueno, sí, al profesor Luis Mendoza no lo veo desde que estuve en Argentina hace 30 años. Tenía yo 17 años cuando fui para Argentina y bueno, una satisfacción alegre ver a compañeros de equipo como el Zapito Zambrano, el flaco Carvajal de Mérida y eso te llena de alegría. Bueno, una vez jugando contra Argentina en el minuto 88 que fui alcanzado por un proyectil, le llaman proyectil todos los que tiran de la tribuna y bueno, mi mamá al escuchar que me había alcanzado un proyectil pensó que me habían disparado y bueno, eso fue un corre-corre hasta que supo que había sido una piedra y no pasó más de allí y aquí estamos pues contándolo con alegría, con risa, pero fue una anécdota que pasamos por allá. Sí, bueno, contento por este reencuentro. Siempre es agradable encontrarse con gente que uno no veía desde hace mucho tiempo, que fue compañero o contrario, pero siempre en la misma, tratando de mejorar el fútbol venezolano. Por ahí sí, sí, viene al libro que ya salió, que lo hizo por cierto un gocho maracuyo como es Ciro Contreras, se le van a agarrar 30 páginas más para decir las cosas que han pasado en este último año. No, bueno, contento por la escogencia de Chita San Vicente, lo estábamos esperando hace ocho años, desgraciadamente no se dio en aquel momento cuando escogieron a César Faría, que era un empresario del fútbol que estaba pendiente era de contratar jugadores, el que no le firmaba no lo llamaba. No hagamos de que Chita nos va a poner en el Mundial, él que haga el trabajo y si nos lleva, bueno, a super felicitarlo porque está difícil, pero que sea él el que maneje las riendas de la selección, porque se lo merece hace diez años como el mayor ganador de torneos en Venezuela. Uno ve a los muchachos, los sub-20, los sub-17, los sub-15, las damas, y nos están demostrando que van a Mundiales, que le ganan a cualquiera, así que contento con eso, pero vamos a tener que mejorar el arbitraje y sobre todo la dirigencia. En la cámara de José Javier Perozo, le reportó Fernando Urdaneta por el fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!